Cuando estuvimos juntos, sé que tuvimos indiferencias Es normal tener problemas, también de sabios es tener paciencia Cuántas veces te lo dije, no hay mal que dure cien años Pero si tú te marchaste sin dejarme hablar Y así pasaron después los años, ya te había sido y yo no comprendía Mas con el tiempo logré aceptar que ya no eras mía Y ahora regresas aquí a mi vida, quieres que olvide tu vieja huida Llegaste demasiado tarde, ya tengo otro amor Y ahora no ves, cuánta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora no ves, has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Y ahora no ves Y ahora no ves Cuanta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós y ahora no ves Has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo cuando te amé Cuando te amé Ya dime si quieres estar conmigo si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres pero tus palabras no Y allí le yo hasta moriría por ti pero dices que no No eres directa neta ya me estoy cansando se concreta por favor Y en la noche que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales y no lo digo por mal Si me dices para ti que soy no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí dime por qué me haces sufrir No te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé caigo pero si redondito en tu trampa amor Y ya dime si tú me quieres por favor Y he sufrido y he sufrido y me he pedado tanto por tu adiós Y en la noche que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales y no lo digo por mal Si me dices para ti que soy no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Y ya dime si tú me quieres por favor Y ya dime si tú me he sufrido y me he pedado tanto por tu adiós Y en la noche que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales y no lo digo por mal Si me dices para ti que soy no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz No, 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 no Qué me city amor perfecto Perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía no existes, yo olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas ¿Cuándo más te quería? ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste ¿Qué hubieras sido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras sido antes y así ya no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exiges, yo olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas ¿Cuándo más te quería? ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste ¿Qué hubieras sido antes? No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras sido antes y así ya no tendría estas ganas de rogarte Nos vemos, amiga. Permíteme. ¿Julión? Sí, dígame. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Claro. Venga. ¿Chile? Listo. ¿Quedó? Sí, muchas gracias. Muy guapa, ¿eh? Gracias. No me podrá pasar su número de teléfono. Julión, yo te admiro. Julión, ¿Julión? Claro, claro. ¿Julión, Julión? ¿Me iba a pasar ahí? ¿Una foto contigo? Yo te admiro, yo te admiro, yo te admiro. A lo mejor soy algo peor de lo que quieres O a lo mejor te equivocaste de comentarios Más la verdad me sentí mal, pero ni modo. Yo provoqué con mi actitud en ti ese morbón. Me voy aquí, pero me llevo la experiencia de no tocar, solo admirar a una belleza. Pero el consejo que me diste se va conmigo, con él te voy a recordar. Y cuando alguien se me acerque con deseo, le sabré decir que no. Yo voy a estar eternamente agradecido por recordarme con cariño a quien es mi gran amor. A quien hoy está conmigo. Y a donde quieras que vaya, tú vas a estar en un espacio de mi mente. Y cuando alguien se me acerque con deseo, le sabré decir que no. Y a donde quieras que vaya, yo voy a estar eternamente agradecido por recordarme con cariño a quien es mi gran amor. A quien hoy está conmigo. Y a donde quieras que vaya, no lo sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente es para desahogar La herida Tampoco quiero que imagines que fue fácil despedirme Los recuerdos se montonan y me dejan cicatrices En el corazón se siente como si fueran espinas Ya no es justo que te quedes, es mejor que te despidas Se quite la soledad, pero no te doy compañía Pero eso es algo más y en el fondo sé que sabes que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar en mí y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar en mí y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente es para desahogar la herida ¡Gracias! A poco si es en serio que te vas A poco ya olvidaste que me quieres No creo la verdad que seas capaz Y no estoy subestimando tu capacidad de odiar Es cierto que te saco canas verdes que conmigo siempre pierdes Pero que le vas a hacer Recuerda que entre más lejos te vayas Más te dolerá mi ausencia y siempre acabas por volver Mejor te ahorro los puertos de avión Si me permites abrazarte Es que me creas superior a los demás Pero no creo equivocarme cuando digo Que no hay nadie que te quiera más que yo Que te llene el corazón Mejor te ayudo a acomodar todas tus cosas Si te olvidas de dejarme O si de plano tienes ganas de volar Solo es cuestión que lo dijeras Si te llevo a las estrellas Como siempre lo hago yo Como siempre lo hago yo Es cierto que te saco canas verdes que conmigo siempre pierdes Pero que le vas a hacer Recuerda que entre más lejos te vayas Más te dolerá mi ausencia y siempre acabas por volver Mejor te ahorro los puertos de avión Si me permites abrazarte Es que me creas superior a los demás Pero no creo equivocarme cuando digo Que no hay nadie que te quiera más que yo Que te llene el corazón Mejor te ayudo a acomodar todas tus cosas Si te olvidas de dejarme O si de plano tienes ganas de volar Solo es cuestión que lo dijeras Si te llevo a las estrellas Como siempre lo hago yo Como siempre lo hago yo Mejor recuerda En otra parte nunca vas a estar mejor Mejor recuerda Que no habrá nadie que te quiera Más que yo O si de plano tienes ganas de volar ¡Suscríbete al canal! 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 Ese maldito día Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi tramita La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te he estado esperando La reunión con los amigos Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Amén Amén Gracias por ver el video